Bárbara de Regil, resulta que ayer platicábamos que Bárbara de Regil, pues que adiós TV Azteca, ¿no? Ella publicó, publicó un mensaje de que ya gracias porque la dejaban volar, que tú las traes, que... Pues resulta, resulta que me enteré que qué crees producir, que van a hacer fiesta en Azteca, porque se largó. ¿A poco no la aguantaban? No, resulta que me estaban contando que era la verdadera pesadilla de maquillistas, pero los de producción, pero el asistente, pero los actores, pero los productores, pero todos. Cuando se fue le han de haber dicho me saludas a nunca vuelvas, ¿no? Sí, dicen que tiene un genio y que tiene una divés. No sé por qué me acordé de esa película, mi pequeño travieso, mi pequeño angelito. ¿Mi pobre angelito? No, no. Esa de que el niño está en un orfanatorio y cuando, que era tremendo, y cuando se va, sueltan los globos al aire y todos aplauden y sacan el pastel y hacen fiesta. Cuando lo adoptan al niño, pues. Pues algo así. Era tremendísimo. Algo así. Están verdaderamente felices en TV Azteca. Si vemos una, una COVID fiesta, no nos sorprenda. Es por Bárbara de Regil. Sí, te lo juro. Eso ya viene de... Mucha gente lo ha dicho, ¿eh? Sí. Mucha gente ha dicho que esta mujer, sí, algo está mal ahí, tiene un carácter horrible y por eso es que sus compañeros padecían trabajar con la señora. Así que la señora Bárbara de Regil, ¿a dónde se irá a hacer sus diabloras? ¿A dónde irán de los...? ¿A dónde irán de los...? ¿A dónde irán de los...? Qué bueno que se va súper pesada, dice Mimi San. La película es mi pequeño diablillo, dice Claudia Ponce. Ándale, esa fue como la contraparte del pequeño que está solo en casa. Sí, aquí también lo dijo Lalofer, mi pequeño diablillo. Daniel el travieso, dice Lizzie. No, era la del malito. El travieso era el mismo macálico aquí, ¿no? Mi pobre diablito, ahí está, esa. Dice también. Sí, que se va el niño, lo adoptan y todo. Y ahora fiesta, porque era tremendo el chavillo. Fiesta, así están en Azteca. Fiesta, fiesta. Cintia Briseño dice, yo pensé lo mismo que el producer. La regil es súper sangrona. Ahora no entiendo por qué le llevaron tanto a Bárbara. Pues por Chayito. Por la novela, ¿no? Ajá, se cree la gran actriz, se va a ir a TikTok. No, pues sí, ya está. Ya está. Sonríe, sonríe. Bárbara, una pesadísima, dicen aquí. Catalela Guzmán pregunta, una pregunta bárbara de Regiles. ¿Familiar de Marco Antonio Regiles? Sí, son primos. Sí, son primos. Son primos. Y por lo tanto también de Mónica Sánchez, ¿no? Sí, los tres son primos. Ajá, exacto. Son hijos de, o sea, los papás de ellos son como hermanos, ¿no? Son primos, sí. Sí, sí. Era mi pequeño de abrillo, sí, era el pequeño de abrillo. Le van a decir a Bárbara, no te vayas. Pero a regresar, dice. La regina es una ridícula, se cree mucho, dice Gerson. Dicen que los maquillistas de Bárbara cantaron, señor, me has mirado a los ojos. Dice Romero. Sonriendo. Así, Chomino. Así, Chomino. Todos juntos, venga, venga, todos juntos. Felices aquí también por los de TV Azteca.